Hola, soy Nacho Rodríguez, soy el fundador de Coworking C y Nomad City Gran Canaria. Me encantaría compartir con ustedes mi experiencia con Edmund como videógrafo. La verdad es que ha sido una ayuda inmensa a la hora de poder comunicar nuestros servicios, también comunicar la conferencia que organizamos anualmente. Y destacaría especialmente de Edmund su agilidad a la hora de editar el vídeo de la conferencia. Hemos compartido vídeos durante la misma conferencia que él ha grabado al mismo día y ha sido capaz de tenerlo todo preparado de una manera muy profesional y compartirlo con nuestra audiencia de una manera rápida. ¡Gracias por ver el video!